Hola, ¿cómo le va? Gabriela, les saluda. Hoy les presentamos Kia Sorento 2017 color gris, el cual tiene asientos eléctricos, cortina en los asientos detrás, puerto de maletero automático y también asiento el chofer con función de memoria y es 4x4. Vamos a ver más informaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se olviden! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.